Sí, por suerte, mira, tenemos un total de 11 sillas de rueda, tres hemos donado y hay tres que están ayudando a gente, y bueno, tenemos seis aquí, dos donó el intendente de Ballestero, y bueno, y tenemos muletas, siete juegos de muletas, bastón, andador, y bueno, un montón de cosas, y ahí tenemos también, estamos armando un lugarcito, compramos una silla para que la gente se siente, y bueno, estamos bien, gracias a Dios, trabajando a pesar con las adhesiones, pero a pesar de la situación económica que hay, yo creo que estamos muy bien. Para las novedades, se hizo un viaje a Altagracia y está próximo a darse un censo. Sí, se hizo hace 15 días un viaje a la Virgen de Lourdes de Altagracia, con una recorrida por la sierra, con todas personas con capacidad diferente, el intendente colaboró con la Trafi, y bueno, para junio tenemos ganas, y vamos a hacer un censo, y bueno, eso gustaría que todos los lugares donde va este canal, que empiece a copiarnos, a hacer ese grupo, así como hacemos nosotros, porque el censo va a traer muchas sorpresas, porque hay muchas personas, según la patología que tengan, o la discapacidad, pero hay muchas, así que nosotros lo que queremos, bueno, hacer un censo para dar qué necesidades, qué le hace falta, y en qué este grupo de nuestro humilde lugar lo podemos ayudar. ¿Cómo se trabaja con la comunidad? Por allí, cuando alguien solicita una muleta, una bota, ¿cómo se hace este trabajo? Sí, vienen aquí y comentan el problema que tienen, y nosotros a nuestro alcance se lo brindamos, lo poco o lo mucho, digamos, que tenemos en tan poco tiempo, se lo brindamos. Bien, importante que, bueno, la gente que reciba esta posibilidad, que lo cuide, porque son elementos costosos y no abundan. Sí, la verdad que sí, porque a todo cuesta, hasta para decir buenos días, a veces cuesta, ¿no es cierto? Uno se lo da de corazón, pero también quiero que cuando se devuelva, se devuelva como se lo dimos. Cada vez se suma más gente, ya sea negocio, hay más de 60 negocios, y más la gente en particular, hay más de 100 personas que colaboran, y agradecer a toda la gente la atención cuando llego para que colaboren, la atención de la gente. Bien, por allí, si alguien se interesa, particular o comerciante, ¿cómo hace? Bueno, ¿y en qué consiste la donación? ¿Es un bono, una cuota? ¿Cómo se trabaja? No, es una colaboración. Lo que puedan colaborar es a colaboración. Porque la gente... Bien, ¿se conecten con ustedes? Sí, sí, con Hernán, Luis, conmigo, además hay teléfono, o si lleguen al centro.